Estamos dispuestos para trabajar porque está con nosotros Rosana Ovejero, espacio de Eterna, por supuesto. ¿Cómo estás, Rosana? Muy bien, muy bien. Bueno, con un trabajo... ¿Te gusta? Con brillo, pero eso es que me gustan a mí, ¿viste? Precioso, está muy de moda y bueno, Eterna nos facilita absolutamente todo como para lucirnos. Así es. Es un trabajo relativamente sencillo. Llama la atención el tono, pero van a ver que se logra muy bien, es fácil de trabajar y acá les voy a contar por medio de los pasos. Dale, a ver cómo empezamos. Bueno, la idea es que tengan unos soportes, en este caso tenemos piezas de fibro fácil, son de un espesor muy grueso, digamos de un centímetro, pero ustedes pueden elegir el espesor del fibro o del soporte que quieran. En este caso es muy modernoso, es rectangular, no es un cuadro de tamaño normal que generalmente tenemos, sino que este es para un espacio, puede ser un pasillo, una entrepuerta. Sobre el fibro fácil crudo, fíjense que yo estoy trabajando sobre el fibro fácil crudo, el que boceté con lápiz, una vez listo, sin base, empiezo a trabajar. ¿Con qué? Con los dimensionales, en este caso el dimensional cristal. Una vez que tengo el dimensional cristal abierto, voy a probar siempre afuera y voy a empezar a hacer todo el contorno con el dimensional, aplicando, esto se deja secar, tiene un tiempo de secado, voy a cubrir la zona, que en este caso boceté unas flores, que serían como unas amapolas. ¿Ven que es muy rápido y suelto? Claro, no tenemos que, a ver, ya con el color que tenemos, que es un dorado, ¿no? Muy fuerte, muy llamativo, tampoco hace falta un diseño muy complicado, ¿no? No muy complicado, porque justamente lo que quiero es destacar un poco el dorado, pero cortarlo con un poquito de color. En este caso, usé un color que se llama celeste bahía. De esta forma, voy bocetando todo lo que sería la parte floral. Una vez que tengo cubierto y que logré hacer todas las flores, lo que voy a hacer es empezar a remarcar el contorno, el fondo, que es como un cuadrille. ¿Cómo hacemos? Vamos a jugar. Muy irregular. Vamos dibujando con el mismo dimensional, porque el pico aplicador nos permite esa variación, ¿no? De grosores, sobre todo. Tal cual, fíjate. Esto, cuando se seca, me va a permitir que yo pueda trabajar arriba. Puedo aplicar, en este caso vamos a usar un producto que es la goma laca diluida con las purpurinas. En lo que es purpurinas tenemos varios tonos. Uno elige, en este caso yo elegí el color oro ducado, pero bien podrían elegir el peltre, podrían elegir cobre. La elección del color metalizado es a gusto. De esta forma vamos cubriendo todo el fondo de nuestro cuadro. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar secar. Una vez que secó, recién puedo seguir trabajando. Bien. Tenemos esta parte, dejo de lado y vamos a otro paso que ya está más avanzado. ¿Cuánto más o menos de tiempo de secado calculamos? Y de dos horas en adelante. Todo va a depender la cantidad de producto que se aplicó. En este caso ya tenemos acá el trabajo donde está seco. Todo el dimensional que recién se veía blanquecino, ahora está en un color más bien traslúcido. ¿Qué necesito? Necesito un recipiente de vidrio o una latita donde voy a aplicar purpurina. Es el producto que les conté que vamos a usar. La purpurina es un metal, en este caso en polvo, el cual lo tengo que diluir con la goma laca incoloro, un producto al solvente. ¿Por qué tiene que ser al solvente? Porque justamente al ser metal no se puede mezclar con productos al agua porque se oxida. Entonces para mantener ese color metalizado tenemos que usar la goma laca incolora. Vamos a poner una cantidad, dejamos de lado. Con un mezclador, en este caso un mezclador de café, me voy a ayudar para que se integren estos. Si vos querés, Gaby, querés contarle mientras de las revistas, mientras yo voy. Sí, les contamos. Bueno, siempre Eterna con novedades para sorprendernos. A todos, en este caso saben, miren, les voy a mostrar. Blanco Magazine, la revista de Eterna. Divina, ya número 14, llena de información. Para aprender a hacer un montón de cosas con todos los productos, todos los profesores, el paso a paso. Con todos los productos, sobre todas las superficies. Siempre les recalcamos lo mismo. Toda la información necesaria. Si no trabajaste nunca, yo te puedo asegurar que con el paso a paso de la revista llegás, lo lográs y te va a quedar divino. Y la novedad que te veníamos comentando es que ahora la podés pedir online. Así que entrás a la página de Eterna y la podés pedir desde ahí. Y seguimos en las librerías, ¿verdad? Sí, sí, siguen estando a la venta las librerías, pero para la gente que no las puede conseguir en las librerías, tienen la posibilidad de comprarlas online. Bueno, tienen toda la info. Me encanta, siempre les digo lo mismo, la cantidad de información. Y por supuesto, los especiales, efectos especiales. El suplemento nuevo de la revista. Viene con la revista, por supuesto. Acá tienen siempre carta de colores. Todos los efectos que pueden lograr. Miren. En cada suplemento especial, todos los tips de esos productos. Los que se están detallando en el programita. Miren. Miren que cada suplemento se dedica a un tema en particular. Especial. Esta vez, efectos especiales. Se van a sorprender porque tiene un montón, un montón de información. Y como siempre, los mejores profesores. Así que ya saben. Entran a la página de Eterna y desde allí pueden pedir su revista. Y a trabajar, por supuesto. Y después tienen que enviar fotos de las cosas que hacen en casa. Especializado, sí. Bueno. Ya estamos con el dorado. Ya mezclé, ya mezclé. Esto es un producto al solvente, entonces por ende seca rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar sobre esta superficie y se va a ir evaporando. El tema es que tiene olor fuerte. Tengan en cuenta de hacerlo en un lugar ventilado. Con una pinceleta voy a empezar a aplicar de forma pareja, con pincelada en una misma dirección para que no se note el trazo. Y voy cubriendo. Y mirá lo que cubre, ¿no? Mirá lo que cubre. Recuerden esto, que esto no tiene base. Lo estoy haciendo sobre el fibro crudo. Que muchas veces los colores metalizados tenemos que tener un color de fondo. Aquí no hace falta tener un rojo de óxido para que se luzca perfecto el dorado. Fíjense que acá va trabajando, va cubriendo y va secando porque se evapora. Sí, el poder cubritivo es bárbaro, ¿eh? Y rápido, lo hago rápido. Claro, porque generalmente lo que hay que hacer es dar una base de color. Siempre se utilizan los rojos. Bueno, en este caso, nada. Recuerden que acá estamos usando goma laca incolora, diluida con la purpurina. ¿Por qué? Porque es con el único producto que se puede diluir para que no se oxide. Claro. Esto me va a lograr el efecto metal y no se va a rayar de ningún modo. Tiene un poder tan fijativo. Qué hermoso. Que cumple la función de metal. Le da un acabado de metal. En este caso, oro. Y fíjate que en un ratito lo cubrimos. Esto es para un principiante. ¿Viste? Esto es para un principiante. Detrás de cámara dicen para mí. Muy bien. Unos cuantos dicen para mí. Quiero ver los resultados. Sé que van a estar prontamente. Y si no te gusta el dorado, lo haces con otra color. Por eso dije que tenemos varias purpurinas. En plata, en cobre. Ay, en plata. Qué lindo. Peltre. Buscamos los metales que nos gusten. Tenemos la alpaca. Bueno, así estamos simulando. Aquí estamos. Dejamos este de lado y vamos a continuar con el trabajo. Esto se va a ir secando. Se va a ir evaporando. Lo dejamos de lado. Acá. Muy bien. Cuidado. No te manches. Perfecto. Y aquí tenemos uno que ya está seco. ¿Ves? Bueno, y ahora voy a darle color. Voy a tomar el Celeste Bahía. El acrílico decorativo. Premium. Vamos a poner un poquito del Celeste Bahía aquí. Dejamos de lado. Con una pinceleta. Voy a tocar. Gasto un poquito porque lo que tengo que hacer es mínimo. Fíjense en que el trabajo terminado tiene color en los bordes. No está en la flor. Es decir, lo que yo trato es de abrazar, resaltar que se mantenga la flor. Gasto. Qué lindo efecto que da, ¿eh? Qué lindo. Muy gastadito. En este caso yo usé el Celeste Bahía. Pero cada una puede elegir el color que le resulte más adecuado para la decoración que tiene en casa. Claro. Esto es totalmente libre. La propuesta es esta. Les quiero hacer una pequeña aclaración. Lo que estoy usando es goma laca incolora que es al solvente. No es lo mismo que la goma laca en escamas. La goma laca en escamas se diluye en alcohol. Este es un producto que tiene un nombre similar, goma laca incolora, pero es al solvente. Esa es la diferencia que van a encontrar con la goma laca en escamas. La que generalmente conocemos, que se diluye en un frasco poniendo la goma laca en escamas, se la cubre de alcohol y se la deja reposar unas horas hasta que eso se diluya. Por eso la diferencia con el olor. Y aclaramos el lado de los pinceles. En este caso, como es al solvente, el solvente que requiere para limpiar este pincel es el thinner. Ahí está parte de la gran diferencia. Bueno, y así vamos terminando parte del diseño. ¿Te gusta, Gaby? Me encantó, me encantó. Es rápido, fácil. Aparte, ¿viste que hay lugarcitos en la casa donde no entra un cuadro o tampoco queda bien un adorno, un portarrato? Esto queda muy bueno. Bueno, por eso. Me encanta, me encanta la idea. Tenemos la libertad de hacerlos con los colores que sean acorde a lo nuestro. Rosana, una genia, te reagradezco. Como siempre, ideas súper creativas. Ya saben, pedite un Lanco Magazine de Eterna. Fíjate todo lo que podés hacer esto y mucho más. Ponelo en práctica, yo sé lo que te digo. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!